La primera les digo a la gente, bueno, quedan dos mil acaipas y ya no hablamos de la esquina. La segunda les muestra un granal. Tuya, esto es protegido. No lo encontré y dejé ahí, bueno, en el suelo ahí mismo está, o sea, protegido. No, no, cañones, es diferente, la escopeta, fusil y rifle, lo que sea, ni doce por una es diferente. Pero la gente, viste que ahora ya empezamos, la gobernación empieza ya envía gente para empezar a pintura, limpieza. Aquí ve más cosas. Bueno, para este 29, entonces dentro de dos semanas va a haber gente trabajando acá. Y duermen ahí frente al museo que tiene un pequeño hall techito, ¿no? Y ponen la cabeza hacia la puerta. Y dicen que ellos escuchan caminando a personas, que serían los militares, ¿verdad? Con pasos marciales desde el baño, vienen acá hacia la puerta, quedan ahí en la cabeza de ellos y siguen el pasillo hacia el fondo y disparan. Bueno, aquí ya va. Eso, la primera noche y la segunda ya no se quedaron. Eh, empezaron. Bueno. Y luego las ocho, además ya se prepararon para dormir. Dicen que no pueden dormir ahí. Puta, yo quiero vivir eso ya. Excelente. Adiós. 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 Adiós.